El presupuesto necesario para el funcionamiento e impulso de proyectos por parte de las alcaldías durante el ejercicio de un año fiscal es determinado y consultado con los herides del Consejo Municipal de cada entidad, recursos que una vez aprobados son otorgados a las autoridades municipales a través de los ingresos ordinarios y el situado constitucional. El artículo 167 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el situado constitucional es una parte equivalente a un máximo de 20% del total de los ingresos estimados anualmente por el fisco nacional, el cual se distribuye entre los estados y el distrito capital 30% de manera equitativa y el 40% restante en base a la proporción de la población de las entidades. A su vez, a los municipios de cada estado les corresponde una participación no menor al 20% del situado y demás ingresos ordinarios del respectivo estado. Vialidad, infraestructura y seguridad obtienen la mayor parte de la partida presupuestaria en los municipios. Sin embargo, la participación de la sociedad organizada para delimitar los proyectos a ejecutarse es fundamental. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como escuchaban, hoy vamos a tratar este tema de la asignación de recursos para las alcaldías y por supuesto el otorgarle este presupuesto asignado. Esto que ustedes escuchaban en nuestro microintroductorio, pues tampoco se ha explicado en este presupuesto para el 2017 que se pretende aprobar a través del Tribunal Supremo de Justicia, darle legalidad a este presupuesto. No se ha hablado tampoco de cuánto se le estaría otorgando a las alcaldías y de igual manera, pues si se va a regularizar la situación de estos créditos adicionales que se le da, pues de alguna manera selectiva a algunas alcaldías, sí y a otras no. Hay situaciones como estos aumentos de salario que se han otorgado, que tampoco se les ha entregado a ciertas alcaldías estos recursos para que precisamente puedan pagarle a los trabajadores de la administración de estos municipios, pues este incremento. Por todo esto, nosotros queremos conocer su opinión sobre la situación presupuestaria de las alcaldías en Venezuela. Recuerden nuestras redes sociales por donde usted va a dar su opinión y también su testimonio. Es muy importante, sobre todo si es trabajador de alguna de las alcaldías de cualquier parte del país. También queremos conocer cuál es la información que ustedes manejan y su opinión. Nuestra cuenta en Twitter, la cuenta del programa, arroba reporte-bajo-gb. Mis cuentas a su entera disposición para que hagan todos los comentarios y recomendaciones que a bien tengan hacer, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Melisa Turibi. También queremos conocer qué opina de aquellas alcaldías que no han recibido los recursos precisamente para cancelar estos incrementos salariales. La etiqueta de hoy, muy importante, numeral reporte-recursos. Queremos conocer si usted considera que hay una desigualdad para asignar este tipo de recursos. Como le decíamos hace unos minutos, hace unos segundos, pues para algunas alcaldías que son afectas al gobierno nacional se le dan algunos recursos adicionales. Sin embargo, alcaldías de oposición han de manera reiterada denunciado que no se le dan ni siquiera los recursos que ya han sido aprobados. ¿De qué manera cree usted que esta problemática en las alcaldías repercute en la realidad de cada municipio? Hagan sus comentarios con la etiqueta de hoy, numeral reporte-recursos. Pasando ya a la parte informativa, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos para alcaldías y gobernaciones para cancelar el aumento salarial anunciado el mes de agosto y el bono de alimentación. Vamos a ver la información. Mañana deben estar depositándole a todos los gobernadores, gobernadoras del país, alcaldes y alcaldesas, 80 mil millones de bolívares extraordinarios para, bueno, cubrir los aumentos de ese estatique, salario y para que aparten para los CLAP. Ahora, si hace falta, secretario general, Estado Mayor, Marcos, si hace falta reponer o colocar más recursos a los gobernadores y gobernadoras que trabajan, a las alcaldesas y a los alcaldes que trabajan nuevos recursos para el remate del año, vamos a calcular porque yo quiero de los excedentes. Miren lo que es el milagro. Tenemos excedentes en el pago de impuestos y en ese excedente los estamos invirtiendo en lo que necesita el pueblo. Bien, el Parlamento Nacional también ha expresado su preocupación ante las irregularidades en la asignación de recursos a los gobiernos locales, por lo que han presentado una serie de propuestas. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos amplía esta información. Adelante, Carlos. Gracias, Melissa. Como siempre, un gusto saludarte. También nuestro saludo para la audiencia de Reporte Estelar. El presidente de la Subcomisión de Descentralización y Gobiernos Locales, diputado Juan Pablo Guanipa, aseguró que es necesaria la municipalización del país y la descentralización del fisco nacional para dar un respaldo financiero importante a los gobiernos locales. Lo que estamos viviendo en Venezuela es un país en el que el gobierno nacional trata de acomodar a las alcaldías donde el alcalde no es cercano al presidente de la República y eso no puede seguir pasando. En cualquier país del mundo el presidente de la República tiene que actuar como un estadista y un estadista se sienta con quienes lo apoyan y con quienes no lo apoyan. No solamente el tema del situado constitucional. En muchos municipios del país el situado se ha convertido en una cantidad marginal frente a lo que es el presupuesto de esos municipios. Caso Maracaibo, por ejemplo, el situado no llega al 10% de los ingresos del municipio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las asignaciones económicas especiales que servían para todos los municipios y que eran productos de la renta petrolera? Se acabaron esas asignaciones económicas especiales. Cuando el gobierno nacional decreta un aumento de sueldos y salarios, tiene que entregarle los recursos a las gobernaciones y a las alcaldías para que puedan honrar ese aumento de salario porque ese dinero no está presupuestado por esas instancias subnacionales. ¿Y qué hace el gobierno? Deja sin esos recursos a las alcaldías y a las gobernaciones cercanas a la unidad democrática. El parlamentario rechazó que el Ejecutivo Nacional utilice de manera discrecional los recursos extraordinarios, lo cual ha venido afectando la gestión de los distintos representantes de gobiernos de oposición. Por ahora es la información que podemos aportar. Más adelante estaremos estableciendo contacto para llevarles más detalles referentes a este tema en desarrollos. Los invitamos a participar a través de la etiqueta Reporte Recursos. Así es, Carlos. Más adelante estaremos estableciendo un nuevo contacto. Pero pasamos a hacer el recorrido en nuestras provincias, en el interior del país. Iniciamos con Nueva Esparta. Allí Richard Fermín, alcalde del municipio Arismendi, en esta entidad declaró la jurisdicción en emergencia debido a que el gobierno nacional solo ha enviado el 14% de los recursos necesarios para poder cumplir precisamente con los aumentos salariales decretados por el presidente Nicolás Maduro. Nuestra compañera corresponsal en la entidad, Nelmari Salazar, nos amplía la información. Adelante, Nelmari. Sí, efectivamente, muchas gracias por el contacto que recibimos a esta hora desde los estudios de Reporte Estelar. Efectivamente, el burgo maestro señaló que ante este escenario se podrían ver obligados a reducir las jornadas laborales de la municipalidad hasta mediodía para medianamente poder honrar el pago de los trabajadores. El gobierno ha enviado solo el 14% de los recursos que nosotros necesitamos para honrar esos compromisos. Pagar la totalidad hoy es súper complicado frente a esta deuda que tiene el gobierno nacional con los trabajadores de las municipalidades. No son con los alcaldes, señores del gobierno. Ustedes le deben es a los trabajadores de la municipalidad, le deben a la gente que merece que se le preste un mejor servicio. Por otra parte, la autoridad del municipio Mariño, Alfredo Díaz, afirmó que a su modo de ver no hay políticas económicas que garanticen el fortalecimiento del poder adquisitivo y salarial de los trabajadores venezolanos. Estamos muy, pero muy comprometidos con el beneficio de nuestro pueblo, pero con cada uno de estos aumentos desmedidos, sin ningún tipo de planificación, sino simplemente el gobierno está buscando aniquilar, desaparecer algunas alcaldías. Y ahora, con este aumento, lamentablemente yo estoy seguro de que muchas no van a poder cumplir con la misma. De igual manera, las autoridades municipales hicieron un llamado al gobierno nacional a sincerar el pago que les adeudan para poder cumplir con los compromisos de sus trabajadores, considerando las expectativas de que hay con respecto a un posible aumento salarial al finalizar el año. Con esta información, retornamos a los estudios de reporte estelar en la ciudad de Caracas. Bien, no son los minutos de terminar el programa de hoy. Debido a la cadena nacional de radio y televisión, pues nuestro programa ha tenido que ser un poco más concentrado que de costumbre. Vamos a compartir con ustedes información desde el Estado portugués. La alcaldesa del municipio Araura y en la entidad Nubia Cupare, pues informó que ya cuentan con los recursos necesarios para honrar los ajustes salariales decretados por el Ejecutivo Nacional mediante una asignación de crédito nacional. En estos momentos estamos ya procesando el crédito, un crédito adicional que llegó bajo la directriz del presidente Maduro para cumplir con los compromisos de aumentos salariales y del bono alimentario en función de la 401, que es estos dos renglones para el personal de plantilla de nuestra planta de alcaldía. Así que, bueno, estamos trabajando por ello para hacerlo ya efectivo con, por supuesto, retroactivo de los meses en los cuales los decretó el presidente Maduro. Así que estamos ya en esta misma semana para ejecutar esa acción de reivindicación y de protección del pueblo que ha determinado el presidente Maduro en función de toda la crisis que hay económica impuesta. Él ha dado acciones importantes donde pone en primer peldaño de la gestión pública la protección del pueblo. Bien, rápidamente comentamos algunos de sus opiniones que nos expresan a través de nuestra cuenta en Twitter, reporte-bao-gb. Iniciamos con el usuario erupatense que nos dice la centralización de los recursos es una estrategia política para perpetuarse en el poder. Nelson Javier nos comenta, la alcaldía socialista de Puerto Cabello aún no cancela el aumento de sueldo y cesta tickets a los docentes. Su PEMAT nos dice, el atillo clama al gobierno nacional bajen recursos para honrar pasivos laborales. Y Goyo Eruno nos comenta, los recursos para alcaldías de oposición, una muestra más de terrorismo gubernamental, no se puede permitir. Aparte de sus comentarios, que agradecemos infinitamente nos hayan hecho llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, reporte-bao-gb. Pues lasimosamente hoy, el programa un poco más corto, pero tratamos de llevarles toda la información que pudimos en este tiempo debido, como le decíamos, a la cadena nacional, a la transmisión nacional decretada por el gobierno de Radio y Televisión. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles su sintonía, su preferencia, que nos permitan entrar a sus hogares y deseándoles que tengan éxitos y bendiciones.